Vamos con todo por El Salvador, juntos codo a codo trabajando con amor Vamos con todo hacia el progreso, por un país más justo con convicciones de peso Libertad con responsabilidad, progreso con equidad Viviendo con valores hacia la paz social, vamos con todo por El Salvador Vamos con todo por El Salvador, vamos con todo por La Paz Vamos con todo por El Salvador, los honrados somos más Nos honrados somos más Vamos con todo por El Salvador, vamos con todo ¡Arena!